Bienvenidos, hoy les traigo Long Ideal Cool de la Casa Guerlain. Se lanzó en el año 2019, pertenece a la familia olfativa aromática Fugger, en sus notas de claras de salida encontramos menta, bergamota, naranja y anís, en el medio almendra, notas acuáticas y neroli, y en el fondo vetiver, ambroxan y patchouli. Acá les muestro la botella, es el mismo formato de toda esta línea ideal, lo que cambia acá es el color de los costados y la tapa, que es un color gris, viene de 50 y de 100 mililitros, y la tapa como siempre encaja perfecto. Este garlandeo es una salida bien llamativa, un poco verde, vamos a encontrar con la menta como una de esas notas principales, ya desde la salida, no una menta muy profunda, sí más bien hacia el lado verbal, verde, aromático. La parte cítrica se le va a dar lo que es la naranja y la bergamota, muy suaves, que después rápidamente desaparecen, y el anís va a ser una buena combinación con lo que es la menta. La almendra va a ser otra de esas notas principales y características de toda esta línea. La nota acuática, que es el calón, ese efecto de agua, que tiene declarada, acá no va a estar muy presente, va a estar tan solamente de acompañamiento, así que esto no va a terminar siendo un perfume acuático ni nada de eso. El neroli va a aportar esa parte más floral, y también haciendo buen acompañamiento con las otras notas. Avanzando un poco más en el secado, el vetiver va a ser su aparición, no muy terroso ni nada de eso, sí más bien claro, algo tranquilo, pero junto con lo que es el ambroxan, van a dar ese efecto amaderado que vamos a encontrar en el cuerpo. En cuanto al ambroxan, no un ambroxan hacia el lado invictus, ni sabás, ni nada de eso, sí más bien dando solamente cuerpo acá. Es una fragancia que también tiene algo de cumarina, que es un dulce muy parecido a lo que es el haba tonka. Bueno, no significa que sea un perfume dulce, pero ese toquecito va a estar también ahí en el cuerpo y en la base. Obviamente que como esto es un flanker, el recuerdo de lo que es el hombre ideal, va a estar presente también prácticamente durante toda la vida del perfume. No va a tener mucha evolución, exceptuando esa salida que es bien llamativa, compleja, profunda. Después se va a calmar bastante y se va a hacer más un solo aroma. Vamos a obtener un perfume herbal, aromático, por lo que es la menta, que va a estar bien combinado con la almendra y esas partes de vetiver. Obviamente que todo esto combinado con lo que es el recuerdo del hombre ideal. He visto que lo comparan con la versión sport. Es al estilo, pero bueno, acá la parte acuática, ese efecto agua no va a estar presente, no va a ser una nota principal. Tan solamente acá va a estar ahí de acompañamiento. No es un perfume acuático este. Otra fragancia que también la comparan es el Guerlain Homme, que salió en el 2008 y después su reinterpretación como versión Eau de Parfum en el 2016. Bueno, esa parte verde herbal sí es al estilo de este Kool, pero tan solamente se puede utilizar como punto de referencia. No es que sean iguales ni nada de eso. Es versátil prácticamente que se puede utilizar en cualquier época del año, sobre todo durante el día, porque por la noche ya tenemos los otros flankers que son más adecuados. Es un aroma, como toda esta línea, un poco adulto, así que lo encasellaré el rango de edad de 28 años para arriba. En cuanto a su proyección y duración, me estaré durando unas 6-7 horas y proyectando normal la primera hora. Y después se va a venir más cerca de la piel. No es un perfume que proyecte mucho, pero sí nosotros lo vamos a notar presente durante toda la vida de perfume. Me gusta este Guerlain. No es algo innovador dentro de la línea, pero nunca pierde ese toque elegante y distinto. Aquí en Argentina esta línea ideal es un poco costosa, pero lo que es el Cool y la versión Sport se suelen conseguir a un precio con descuento. Espero que te haya gustado la reseña de este Long Ideal Cool de la Casa Guerlain. Cual cosa me escriben y salvamos más este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.